Hola a todos, hoy quería mostraros la antorcha Sumpro LED 5020. Esto es una antorcha de LED con 160 LED, bastante ligera y que se alimenta a través de una batería que ya lleva incorporada al igual que el cargador. Como veis viene presentada en una caja de cartón de color negro con distintas fotos del producto y las especificaciones técnicas del mismo. Si lo abrimos, lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones, que viene en inglés y en chino. Dentro tenemos toda la descripción del equipo y las especificaciones técnicas. Después tenemos el cargador para la batería que incorpora. Tenemos la batería que es tipo Sony, con anclaje Sony. Es como la NP-F550, por lo que si tenéis una cámara Sony de HDV o una NX-CAM, una de las de AVCHD, es el mismo tipo de batería y podréis compatibilizarla. Tanto utilizar esta en cámara como la de cámara, utilizarla en la antorcha sin ningún tipo de problema. Otro asesorio más que nos encontramos es un filtro. Un filtro a 3200, filtro corrector. Los LED de esta antorcha son de 5600. Son luz fría y con esto podemos cambiar la temperatura de color. Y por último, encontramos la antorcha. Como veis, el tamaño es bastante adecuado para las cámaras de vídeo de pequeño tamaño. Incluye un filtro difusor que podemos sacar con total facilidad mediante un botoncito que tenemos aquí en el lateral y colocarle el filtro a 3200 por si queremos cambiar la temperatura. Como veis, es muy sencillo. En esta zona lateral tenemos el botón de encendido y de regulación. Regulación de intensidad desde el 0% al 100%. Tenemos también una entrada para alimentación externa por si queremos alimentarlo desde un alimentador. Y podemos usar desde 9 a 16 voltios. Y en la parte trasera tenemos el anclaje para la batería que trae incluida la cámara. La antorcha, perdón. Pero también tiene una particularidad y es que es compatible con 6 tipos más de batería. Tipo Panasonic y para otras marcas. Colocamos la batería en diferentes posiciones, en diferentes posturas y podemos alimentarla con otro tipo de batería. Si abrimos esta puertecita, nos encontramos que también podemos alimentarlo con baterías AA. Con pilas, pilas normales. Pilas alcalinas normales, AA. Por lo que si se nos agota la batería que trae la antorcha, en un momento de apuro podemos seguir trabajando. Vamos a colocarle la batería. Es muy sencillo. Otra función bastante interesante que tenemos es el botón de test. En el que vemos en qué estado se encuentra nuestra batería, en qué estado de uso. Por lo que no nos cogerá sorpresa si nos quedamos sin alimentación. Si la encendemos, vemos el tipo de luz que nos da. Podemos regular desde máxima potencia a mínima, de una forma muy sencilla. Vamos a ver el tipo de luz que nos da con el otro filtro. Aquí vemos que la luz ya es de 3200, el luz naranja. En la parte inferior tenemos una mini rotulita. Como veis, se puede fijar en cualquier procesión para poder poner la antorcha en el ángulo que nos interese. Y tenemos un anclaje para la zapata de flash de la cámara, para la zapata típica de antorcha que todas las cámaras incorporan. Y también tenemos una rosca de un cuarto de pulgada. Por si queremos montarlo en algún pie de micrófono, o queremos montarlo en alguna pértiga, o donde se nos ocurra, también tenemos esta rosca. Y bueno, poco más que contaros. El material es plástico, no es una antorcha en la que el material sea metálico, sino que es plástico. Y esto tiene la parte negativa, bueno, de que no es tan rígida, no puede ser, no tan duradera como otras antorchas metálicas. Pero sin embargo, viene muy bien para el peso. Pesa bastante poquito, incluso con la batería ya incorporada, por lo que no nos graba demasiado el peso de la cámara. Bueno, pues esto es todo. Como sabéis, este producto, la antorcha Zoom ProLED 5020, podéis comprarla también en nuestra tienda online www.camaralia.com Muchas gracias. 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 Gracias.